Internacionalismo, papito, yo me dejo y llevo antes que me dejo a la de Mito Se mete el hijo de Cruzito, junto a Junior Man, produzo la tortura y gusta Vito Oye, en fin, otra que no es de boca Mujer con cuartos, así la quiero pa' que me de un infarto Tu agotar a comparto, baja el volumen que lo tiene bien alto Mujer con cuartos, así la quiero pa' que me de un infarto Tu agotar a comparto, baja el volumen que lo tiene bien alto Lo tiene bien alto y espera que tú lo bajes Me quites la ropa de tu colo y me puse a traje Estamos en el chitaje, comen suelo para traje Tienes de patro, pa' que tú corres el paisaje Tu agotar a comparto, baja el volumen que lo tiene bien alto Mujer con cuartos, así la quiero pa' que me de un infarto Tu agotar a comparto, baja el volumen que lo tiene bien alto No estamos en drama, ustedes se van a burlar de que en la cama ustedes vienen como tal se han arreglado de su rama. No quiero que se me queje después que lo tenga dentro. No quiero que se me queje después que lo tenga dentro. Capoteomusic.net No quiero que se me queje después que lo tenga dentro. Mujer con cuartos, así la quiero pa' que me de un infarto, yo que te la comparto pa' el volumen que me tiene bien alto. Mujer con cuartos, así la quiero pa' que me de un infarto, yo que te la comparto pa' el volumen que me tiene bien alto. La cara con su pizera, hardcore, MP Studio, el cuartel de los tigueres, mujer de boca, ella Wendry Bray con produciendo, Santo Domingo Urbana, Junior Man Production, La Tortura Record, Vuta Vito, el de los baby, niñito en la casa, Solín en la casa.